Inspírame, madre Yo quiero cantar Arruya la noche Buscando pan Inspírame, madre No puedo caminar Me duelen los pies Ya no quiero trabajar Inspírame, madre ¿Por qué tanta maldad? ¿Qué sentido tiene? Reza y reza y reza Inspírame, madre No, no quiero despertar Me duele todo el cuerpo Ay, toda una vida anda Inspírame, madre No, no, no ¿Cómo puedo hablar? Tanta lengua suelta Apropiada en mi verdad Ustedes Inspírame, madre No, no puedo sentir El sentimiento luma Y ya yo no quiero vivir Inspírame, madre No, no, no puedo llorar Busco y busco refugio Ay, pa' mi soledad Inspírame, madre Inspírame, madre Yo quiero cantar Madre libre Madre justicia Madre tierra Ay, madre Verdad Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video